¿Qué tal? Todos bienvenidos a Pedalea 365. Hoy en el Día de la Mujer, a todas las felicito y vamos así a iniciar con más de ciclismo local e internacional. Este pasado domingo inició la temporada 2023 de la Liga de Ciclismo de Panamá, organizada por la Federación Panameña de Ciclismo en un nuevo escenario en el área de Green City, muy cercano al circuito donde se llevará a cabo el campeonato panamericano de ruta en Gonzalillo, Pedregal. Hubo participación en todas las categorías desde másters, juveniles, élites y damas. A continuación algunas entrevistas con los atletas. Sí, fue un circuito bastante duro, mucha loma, de verdad que el calor también afectó mucho, pero súper bien. Ahí vamos entrenando y con todo para lo que viene. Hay muchas chicas montando bici, pero pocas compitiendo. Así es, chicas, bueno, las invito a que continúen, entrenen, sigan dándole, que esto de verdad es un deporte súper rico y les va a ayudar mucho en todo. Un circuito bastante bonito y bastante difícil, la verdad, pero creo que cara a las carreras que vienen, bueno, no se puede medir, ya que es un poco corto y, vamos, el rendimiento a la gran distancia es bastante distinto, pero creo que las sensaciones hoy han sido buenas. Creo que, bueno, esto será parte de lo que serán los panamericanos, así que bastante contento y, claro, seguimos optimistas, concentrados, ¿no?, con caras a lo que son los panamericanos y seguiremos entrenando para Dios primero sacar un buen resultado para el país. Y, sobre todo, seguir sumando puntos con miras a París 2024. Claro que sí, no, creo que el panamericano es una puerta directa para el Olímpico y creo que es un sueño para todos, ¿no?, ya sea para mí o para cualquiera de la selección que logre ese cupo para el país a las Olimpiadas en París. Creo que sería sensacional, así que, nada, contento y motivado para seguir trabajando fuerte. La ruta muy exigente, unas lomitas de rompepierna, como decimos, pero, bueno, gracias a Dios se pudo lograr el objetivo que era lo que se buscaba. En el ciclismo internacional, tras la contrarreloj inicial que coronó a Filippo Gana como el primer líder de la carrera de los dos mares, la segunda etapa de la Tirreno Adriático arrancó con un mejor clima y con recorrido de 210 kilómetros, ideal para los velocistas. Hubo, en principio, una escapada con ciclistas del Eolo Cometa y el Corratec, que no pasó a mayores, pues los equipos de los velocistas, como el Soudal Quickstec con Julián Alai Filippe, y Jaico controlaban la carrera para llevar a sus capos a pelear por el triunfo. Vimos también a un jumbo con Wood Banar controlando en los kilómetros finales y llevando a su líder, Primoz Roglic, quien ha vuelto a la escena de forma sorpresiva. Y ya en la recta final, el Inter Marché llevaba bien ubicado a Guirmay, pero cuando el Alpecín hizo el lanzamiento quedó encerrado. El colombiano Fernando Gaviria lanzó un ataque, pero desde muy lejos y Fabio Jakobsen saltó en los metros finales junto a Jasper Philipsen y cerró de manera espectacular el sprint. Gaviria se quedó con la tercera plaza. Mientras tanto, Felipo Gana mantiene el liderato y para el día de hoy fueron un total de 216 kilómetros. Para finalizar este domingo 12 de marzo, regresa por segundo año consecutivo el Ironman 70.3 Panamá con una participación estimada de 1.500 atletas provenientes de 30 países, con un promedio de 2.5 acompañantes y 5 días de estadía, generando para la economía de nuestro país un aproximado de 5 millones de dólares. Se esperan triatletas de Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Perú y España. La prueba consta de 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera pedestre. Y allí estaremos con Pedalea 365 y esa cobertura, con lo cual los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales y por supuesto la próxima semana ese resumen con este importante evento deportivo en nuestro país, el Ironman 70.3. Y así llego a la parte final, como siempre, invitándolos a seguirnos en redes sociales y seguimos aquí con más noticias.